Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. El ataque del que fueron víctimas elementos de la Policía Federal en Acámbaro forma parte de eventos que se repiten en todo México. Así lo menciona la comisionada de la unidad de análisis, Sofía Huet López. Además, señaló que la capacitación que tuvo la Policía Federal fue la que permitió responder efectivamente contra las agresiones. Policías federales hospedados en el municipio de Acámbaro fueron víctimas de un ataque luego de que se les arrojó una granada de fragmentación que afortunadamente no explotó. Además de este evento, en distintas ocasiones, los policías federales fueron atacados a balazos. Trágica muerte tuvo una mujer presuntamente a manos de su hermano en un domicilio de la Colonia 10 de Mayo. Las primeras versiones de los hechos señalan que antes de que la mujer fuera asesinada, el hombre la violó. Sin embargo, hasta esta mañana, la Fiscalía General del Estado no se ha postulado sobre este caso. Fue alrededor de las 21 a 30 horas de ayer martes cuando las autoridades fueron alertadas de esta situación en un domicilio de las calles Madre Carmen y Madre Redentora de la Colonia 10 de Mayo. Guanajuato ha sido de las prioridades por los índices de violencia y homicidios registrados en la entidad. Incluso 3.700 de los elementos de la Guardia Nacional han llegado al territorio estatal para realizar labores de seguridad. Así lo afirmó el delegado de los programas estratégicos del Gobierno de México, Mauricio Hernández Núñez. El funcionario federal aseguró que para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Estado es primordial por sus niveles de violencia y que prueba de ello es la llegada de 1.600 agentes de la Guardia Nacional. En total ya suman 3.700 los efectivos que realizan acciones de seguridad y resguardo. El funcionario agregó que la permanencia de los elementos está basada en los 18 cuarteles de la Guardia Nacional distribuidos en los 46 municipios. Continúa pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.